Hay cosas de las que me siento muy orgulloso, como por ejemplo, mi intelecto, envidiado por todos, mi torso hercúleo, que va levantando ojos allá por donde voy, pero sobre todo, mi colección de camisetas de básquet. En eso puedo decir que no tengo rival. Uy, me está entrando una videollamada. Ey, Dani, ¿qué pasa? ¡Hombre! Albert, figura. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? Pues aquí, luchando con el Fiat Juventud. Oye, Dani, me he enterado de lo de tu colección de camisetas. Que sepas que comparada con la de mi amigo Giuseppe, es penosa. ¿Pero qué dices, hombre, chaval? Mira, la colección de tu amigo Giuseppe, comparada con la mía, no llega ni a la altura del Betún. ¿Quieres un combate de camisetas? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Hecho! ¿Miedo yo? No. Pero me voy a ir a Barcelona a investigar un poquito a ese tal... Giuseppe. Durante mi camino a tierras catalanas fui contactando con gente para saberlo todo sobre Giuseppe. ¿Quién es? ¿Cuándo empezó su colección? ¿Dónde las consigue? Giuseppe Zamorano, 51 años. Aficionado del Juventud de toda la vida. Su pasión empieza viendo jugar a Margal, que fue el primero en regalarle la camiseta. Empezó la colección de camisetas hace 25 años. Su colección tiene camisetas de los jugadores más importantes que han pasado por España. Muchos jugadores aprovechaban sus viajes a Badalona para hacerle entrega de sus camisetas para entrar en el Museo de Giuseppe, que lo consideran el más importante de España. Y no solo colecciona camisetas, también pósters, zapatillas y banderines. No estamos hablando de un aficionado, ¿eh? Este tío es un profesional. Pero no sabe con quién se está enfrentando. ¡Ja, ja, ja! Que yo tengo la camiseta de Rudy del quinto partido de la final del año pasado contra el Barça. ¡Esa la tengo yo! Gran combate de camisetas. A la izquierda, Daniel Martínez, más de 12 años de colección. A la derecha, Giuseppe Zamorano, más de 25 años de colección. Será un combate extremo. El ganador se quedará con las camisetas del otro Pugil. Bueno, Dani, me parece que la victoria ha sido clara. Y ahora Giuseppe se merece que lo convirtamos en un basket lover de primera. Y ahora, Dani, vas a tener que pagar tu apuesta. Bueno, bueno, sí. Eso ya lo hablaremos. ¡No! ¡La de Rudy, no! ¡La de Rudy de la final! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Si ya lo sé que ha sido muy duro, pero bueno, no tengo que detenerme aquí. Tengo que seguir buscando más historias para basket lover. ¡No! 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 ¡Gracias!